Codillo asado con papas y verduritas. Para empezar en un bol grande ponemos el agua y la sal. Mezclamos bien para que se disuelva e introducimos los codillos en esta salmuera líquida. Deberán reposar ahí durante unos 40 minutos. Por otro lado mezclamos vino blanco, coñac, caldo de ave y un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra. Añadimos un poco de sal en laurel y mezclamos bien. Ponemos un poco de este mejunje en la bandeja donde vamos a hornear los codillos. Añadimos los tomates cherry, las zanahorias, ponemos también la cabeza de ajos cortada por la mitad, las patatas cortadas en trozos gruesos y las cebollitas moradas cortadas en gajos. Por último zumo y ralladura de limón que le sienta de maravilla. Servimos un poco de nuestro mejunje maravilloso sobre las verduras y un poco de pimienta negra recién molida. Mejor que un poco o mucho. Es el momento de sacar los codillos de la salmuera y secarlos con un poco de papel de cocina sin lavar. Ponemos los codillos aceitados sobre la bandeja de verduritas, tapamos con papel de aluminio y asamos en el horno a 150 grados durante dos horas. Después retiramos el papel de aluminio y observamos lo que hay en la bandeja. Si las verduras no están muy tostadas podemos dejar ahí todo el conjunto y volver a poner los codillos aceitados en el horno. Subimos a 220 grados con calor superior y horneamos 30 o 40 minutos para que se caramelicen los codillos y haga el efecto torrezno de la piel. Solo queda espesar un poco los jugos del asado con un pelín de maicena y servir el codillo con las verduras. ¡Buen provecho! ¡Un plato de fiesta!